Bueno, hola a todos, ¿cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Ay, qué rico, amén. Bueno, qué alegría encontrarnos nuevamente aquí todos juntos. Hoy los invito para que alabemos al Señor. Y primero que todo, clamemos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a decir, fluye Espíritu Santo. Fluye Espíritu Santo, lléname de tu presencia, oh Señor. Fluye. Fluye Espíritu Santo, lléname de tu presencia, oh Señor. Lléname, lléname de tu presencia, oh Dios. Tócame, tócame con tu perfecto amor. Lléname, lléname de tu presencia, oh Dios. Tócame, tócame con tu perfecto amor. Vamos a decirle nuevamente que queremos que su presencia fluya en nuestras vidas. Fluye Espíritu Santo, lléname de tu presencia, oh Señor. Dile. Fluye Espíritu Santo, lléname de tu presencia, oh Señor. Dile nuevamente. Fluye Espíritu Santo, lléname de tu presencia, oh Señor. Fluye Espíritu Santo, lléname de tu presencia, oh Señor. Lléname, lléname de tu presencia, oh Dios. Tócame, tócame con tu perfecto amor. Lléname, lléname de tu presencia, oh Dios. Tócame, tócame con tu perfecto amor. Dile nuevamente, lléname. Tócame, tócame, tócame con tu perfecto amor. Lléname, lléname de tu presencia, oh Dios. Dile. Tócame con tu perfecto amor. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, oh Dios. Tócame, tócame con tu perfecto amor. Fuertes de aplauso. Que se escucha, Dios fuerte. Hemos recibido al Espíritu Santo en nuestros corazones, así que di. Amén. Fuertes de aplauso. Bueno, vamos a alabar nuevamente al Señor en esta tarde cuando os dan un grito de guerra. Vamos a cantar todos juntos esta canción para papá. Los quiero ver con las palmas y haciendo la coreografía ahí desde casa. Dile derrotado me vi, pero en mi angustia a ti clamé. Me diste fuerza, me salvaste, Dios te doy con fuerza mi adoración. Dile derrotado. Derrotado me vi, pero en mi angustia a ti clamé. Me diste fuerza, me salvaste, Dios te doy con fuerza mi adoración. Dile santo. Santo Dios, un grito de guerra doy. Bendito rey y en tu nombre pelearé. Santo Dios, un grito de guerra doy. Bendito rey y en tu nombre pelearé. Vas a decirle nuevamente a papá que aunque estemos derrotados, Él nos da la victoria. Dile. Derrotado me vi, pero en mi angustia a ti clamé. Me diste fuerza, me salvaste, Dios te doy con fuerza mi adoración. Dile derrotado. Dile derrotado me vi, pero en mi angustia a ti clamé. Me diste fuerza, me salvaste, Dios te doy con fuerza mi adoración. Santo, santo Dios, un grito de guerra doy. Bendito rey y en tu nombre. Santo Dios, un grito de guerra doy. Bendito rey y en tu nombre pelearé. Dile bien fuerte a papá que confiamos en Él, que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dile fuerte. Los quiero escuchar allí. Vamos a susurrar. Confío en ti. Confía en ti, confía en ti, confía en ti. Dile más fuerte. Confía en ti, confía en ti, confía en ti. Dile. Confío en ti, confía en ti, confía en ti. Santo Dios, un grito de guerra doy. Bendito rey y en tu nombre. Santo Dios, un grito de guerra doy. Bendito rey y en tu nombre pelearé. Bendito rey y en tu nombre pelearé. Fuerte ese aplauso. Bueno, ahí en donde estás, te invito para que entremos en la maravillosa presencia de papá. Él es bueno, Él es grande y Él es digno. No nos olvidemos de eso, de su amor. Que nos amó tanto, que envió a su Hijo amado para dar su vida por nosotros. Así que, ahí en donde estés, disponte para entrar en la presencia de Él. En su presencia, en la de nuestro papá. Dile. 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 De Dios eres el Señor Padre, nadie hay como tú Cielo y tierra proclaman tu gloria Tu amor eterno es lo que más anhelo Y al que se hizo siervo siendo rey Todo mi corazón yo le entregaré Jesús el Hijo de Dios Eres el Señor Dele a ti Y a ti Señor Yo por siempre cantaré Tu santidad desciende hacia mí Tu gloria puedo ver Dele a ti Dele nuevamente Como nuestro papá Estciende tus brazos hacia el cielo Para que papá Carga de ti Dile nuevamente Que Él es nuestro papá Padre, nadie hay como tú Cielo y tierra proclaman tu gloria Tu amor eterno es lo que más anhelo Señor Y al que se hizo siervo siendo rey Todo mi corazón yo le entregaré Jesús el Hijo de Dios Eres el Hijo de Dios Eres el Hijo de Dios Señor Y a ti Tu santidad desciende hacia mí Tu gloria Tu gloria puedo ver Dilele a ti Y a ti Señor Yo por siempre cantaré Tu santidad desciende hacia mí Tu gloria puedo ver Dile a ti Y a ti Señor Yo por siempre cantaré Tu santidad desciende hacia mí Tu gloria puedo ver Tu gloria Tu gloria Tu gloria puedo ver Dale y gracias a papá Gracias papá porque no somos dignos de experimentar tu presencia Pero aún así la podemos sentir con papá Gracias por ser bueno Y por llamarnos tus hijos Gracias papá Gracias Muy buenas tardes niños ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este programa de CMM Kids Hacía rato no nos veíamos Hacía rato no compartía con ustedes Pero créanme que estoy feliz Como siempre se los digo La paz del Señor está en sus corazones Este en cada una de sus familias Pues estaba como alejado Como perdido Sino que es que tenemos Unos talentos muy maravillosos Aquí en nuestra comunidad de predicadores Y tenemos que explotar Esa unción que el Señor le ha regalado A varios de nuestros líderes Entonces es maravilloso Y aprovecho este momentico para agradecerles a todos ellos Esa disponibilidad Esa amplitud de corazón Para siempre hablar del Señor Y espero niño Espero niña Espero papá Mamá Abuelo Tío Todos los que están viendo este programa Que tengan ustedes también O que tengamos también El corazón dispuesto a anunciar Esa es una de nuestras misiones De nuestras misiones Hace ocho días Nos Freddy y Alexa Nos recordaban algo muy importante de la oración Revestirnos del poder De la armadura De la oración Fue muy claro Lo que ellos nos explicaron Y hoy quiero continuar Quiero dar un pasito más En ese tema de la oración Porque es que es tan importante Tan tan importante Hay un dicho que tenemos acá En nuestra tierra en Colombia Que dice Adiós rogando Y con el mazo dando Eso suena como un poquito fuerte Pero no Quiere decir que si tú estás orando También tienes que hacer cosas Porque si no haces cosas No La oración no va a tener fruto Porque de nada sirve Pedirle muchas cosas a Dios Si nosotros no tenemos actitudes Frente al hermano O actitudes Que permitan que esa bendición O que esa oración Tenga su efecto Listo Nosotros ya somos unos guerreros de Dios El año pasado hablamos de eso Lo recordamos hace ocho días Y nos revestimos De la armadura de Dios El casco La coraza El escudo La espada Y tenemos todo listo para orar Pero hoy me voy a detener Hoy va a ser muy sencillo Y le ruego al Espíritu Santo Que descienda Que siga con nosotros En este momentico Y que todo lo que nosotros digamos Y entendamos en este momentico Sea guiado Por Él Espíritu Santo Hermoso Hermoso paráclito Hermosa promesa de Jesús Yo te pido que Desciendas A nuestros corazones Para que hablemos Y para que nuestro corazón Este Como tierra fértil Recibiendo esta palabra Que tienes para nosotros En el día De hoy Amén ¿Cuántos me regalan una mena En sus casas? Bueno Vamos entonces con El Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas En el capítulo 11 De 1 en adelante No se les olvide Antiguo Nuevo Testamento ¿Cierto? La Biblia se nos divide En Antiguo y Nuevo Testamento Les prometo una charlita Para recordar Lo que es la Biblia Y cómo leerla Entonces Antiguo Nuevo Testamento Y hay un truco Yo me lo aprendí así Miren Mateo, Marcos, Lucas Igual Mateo, Marcos, Lucas Igual Es el orden De los cuatro evangelistas Y así uno encuentra Más fácil Yo termino El Antiguo Testamento Y empiezo Mateo, Marcos, Lucas Igual Listo Entonces Ahí está Encontramos mucho más fácil Voy a leerles la palabra Muy bien Vamos a disponer el corazón Dice el encabezado Jesús enseña a orar Un día Un día Estaba Jesús orando En cierto lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar Como Juan Enseñó A sus discípulos Jesús Jesús le dijo Cuando oren Digan Padre Santificado sea tu nombre Ven a tu reino Danos cada día El pan que necesitamos Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos A todo el que nos ofende Y no nos dejes caer En la tentación Y sigue Con otra historia Que no me voy a detener Para pues no Perdernos De este De este tema Listo Como lo pueden ver Ah bueno Esto es palabra de Dios Miren Como lo pueden entender Estamos leyendo el versículo Del Padre Nuestro Una oración que Podemos decir Que a diario recitamos O por lo menos Que nos acordamos mucho Es una oración Muy famosa Una oración Que repetimos muchísimo Pero que a veces Se nos olvida Vamos a Línea a línea A ver que nos dice Jesús Miren Jesús estaba orando En cierto lugar Dice Y una vez que termina Sus discípulos Se ven admirados De la oración De Jesús Esa oración De Jesús Es una oración Sincera Es un diálogo Muchos Sabemos la diferencia Entonces Rezar Repetir Orar Hablar Jesús Estaba hablando Con papá Con papá Dios Con nuestro papá Con nuestro Dios creador Nuestro salvador Estaba hablando Con ese Dios poderoso Imagínense Cómo sería ese diálogo Cómo sería Ese momento Tan hermoso Que los discípulos Dicen Enseñanos a orar Pero Pero inmediatamente Dicen Enseñanos así Como Juan Enseñaba a sus discípulos Recuerden que Juan El primo de Jesús Juan el bautista El que lo bautizó Era también un profeta Se acuerdan que es un profeta Aquel que anuncia La palabra de Dios Ese que habla En el nombre Del Señor Entonces Juan Le enseñaba A sus discípulos A orar Entonces Ellos dijeron No pues es que Nosotros aquí Con Jesús Cómo no vamos A aprender Y miren lo primero Que dice Jesús Cuando oren Digan Padre Santificado Sea tu nombre Primer truco Alabanza Vamos a Imaginar Miren la mano Mi mano Es grandotota Tengo una mano Grandotota Cinco Cinco punticos Vamos a hacer Lo primero Alabanza Repite allá conmigo Alabanza Jesús Alabó Y que es Alabó Reconoció El poderío De Dios Y se lo dio Completico Hijos Padre Santificado Sea tu nombre Tu nombre Sea exaltado Tu nombre Es lo mejor Te reconozco Como mi papá Te reconozco Como mi autoridad Estoy alabando A mi Dios Listo Alabanza Después dice Venga tu reino Nosotros estamos hablando Durante todo este tiempo Que el reino de Dios Está cerca Y que nosotros Queremos llegar a ese reino Y oramos Y clamamos Porque ese reino Llegue a nosotros Y no debemos Tener miedo No debemos tener miedo No debemos tener miedo Porque es que el reino De Dios Es que venga Y gobierne Nuestro papá Y nuestro papá Es un juez justo Y que nos ama Y que nos ama Y por eso nosotros Nos estamos preparando Y por eso decimos Que venga ese reino Porque ese reino Va a ser Lo mejor Que nos puede pasar A todos Y dice Hace una petición Danos Lo que nosotros Necesitamos Y perdona Nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos Las ofensas De los demás Cierto que a veces No lo hacemos Entonces Alabanza Confesión Porque es que Nos estamos Reconociendo También débiles Si lo notan Nosotros nos Reconocemos débiles Porque tú y yo Somos débiles Yo soy muy débil Y no estoy hablando De la fuerza Pues así De esa musculatura Pues así Como la pueden ver Abultada Así en mí Sobre todo Cierto Es la fuerza Es reconocer Esa debilidad De espíritu Esa debilidad Que nosotros Tenemos Como seres humanos Que sin nuestro papá Y sin nuestro salvador Y sin el espíritu santo Nada podemos hacer Confesamos Que necesitamos De Dios Miren Hay otra partecita Que dice ahí Entonces Cuando hablábamos Del pan Que lo pasé Por alto Si no que me Lo quiero dejar Como de tercero Y es que nosotros Agradecemos Cuando reconocemos Que Él nos da Nuestro pan diario Estamos agradeciendo Todo lo que nos da Lo hemos dicho Muchísimo En este tiempo Ha sido muy difícil Hemos tenido Escasez Hemos tenido Dificultades Todavía vemos Personas Sufriendo Dificultades Pero tú y yo Que tú sabes Que tú sabes Que son las facturas Yo creo Que tú sabes Que se tiene Que pagar El internet Que se tiene Que pagar La luz Que se tiene Que pagar El teléfono Que se tiene Que pagar El agua Tú no te Preocupas Por eso Tú sabes Es que tienes Tienes La comida Tienes Un abrigo Tienes muchas cosas Y a veces Se nos olvida El esfuerzo O no vemos El esfuerzo Que hacen Nuestros papás Para que eso Llegue a nuestra casa Para que el pan Llegue a nuestra mesa Y así Como tú Como tú Y yo a veces No nos preocupamos En nuestras casas Yo tampoco Me preocupaba Yo necesitaba El cuaderno Para el colegio Yo necesitaba Eso Yo no era consciente Hasta que Algún momento Descubrí Cómo llegaba Eso ahí Y fui muy agradecido Con mi mamá Y valoré Mucho más Las cosas Lo mismo pasa Cuando tú Te das cuenta Que es lo que Hace Dios Por ti Tú vas a ser Más agradecido Acuérdate Alabanza Confesión Agradecer Agradecimiento Agradecimiento Tenemos que agradecer Agradecerle a nuestro Dios Cuando dice Que nosotros Perdonamos Cuando lo dice Que nosotros Perdonamos Yo asumo eso Como una oración De intercesión Cuarto Cuarto puntico Listo Intercesión No se nos puede Olvidar Que esa Poderosa Oración Esa arma Poderosa Que tenemos Nosotros Que se llama Oración Nos debe Llevar A orar Por los demás Nosotros 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 no Podemos ser Ajenos A la necesidad De los Hermanos Tú no puedes Ser ajeno A la necesidad De los que están En la calle De los niños Que no pueden Estudiar De las personas En otros países Que están sufriendo Nosotros Nosotros no podemos Ser ajenos A eso Nosotros Debemos Orar También por eso Y orar Para que Los corazones De las personas Se vuelvan Generosos El Papa Francisco Hablaba Hace unos Hace unos Días Y decía Que a veces Nosotros Nos acostumbramos A que la riqueza Estén unos pocos Y se nos olvidó Compartir No se nos puede Olvidar Compartir No se nos puede Olvidar El hermano Nosotros No podemos Decir Que alabamos Que oramos Y que amamos Al Señor Si nos olvida Si se nos olvida A los demás Acuérdense De ese evangelio Del samaritano Del buen samaritano Personas de Dios Personas de fe Pasaban Y veían La necesidad De la otra Y ahí sí Que pesar Ay que pesar Ay que pesar Y seguían derecho Hasta que uno Se dio cuenta La necesidad Del otro E hizo todo Lo posible Para hacerlo Y eso es lo que Nos pide el Señor Y la intercesión Es eso Si a ver Bien No tenemos Con que compartir Tu oración Es muy importante Para hacerlo Pero si tienes Con que compartir Hay que hacerlo Nosotros Debemos hacerlo Nosotros No podemos Estar En nuestra mesa Comiendo tranquilos Y escuchando Que los demás Tienen necesidades Dios 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 nos da A nosotros Dios Nosotros debemos Compartir Con los necesitados Eso es Eso es vivir El evangelio Alabanza Confesión Agradecimiento Intercesión Y aquí sí Hagamos una cosita La más chiquitica Miren Lo dejé Como lo más chiquitico Una petición personal Está bien Que ores Por ti Está bien Que ores Por tus necesidades Pero mira Para orar Por nuestras necesidades Todo lo que Debemos llegar Lo que debemos Hacer Yo Bueno Espero me entiendan El ejemplo Uno Uno cuando llega Donde el papá Y quiere que el papá Le regale algo Uno no diga Oiga Señor Regáleme pa' un helado No Uno no llega así Como violentando Y No El papá Que va a decir Ve Que es esa falta De respeto No señor No No Pues como así Como le ocurre Uno como llega Ay Quién es uno Hermoso Papá Oye Cómo estás de bonito Cómo estás de De Ave María Uy papá Está haciendo como calorcito Papá Será que nos tomamos Un helado Miren Las formas de decir Las cosas La oración también Es eso Tenemos un papá Y tenemos que saber Dialogar con nuestro papá Y la palabra Nos lo dice muy claro Tú pides Se te dará Tú buscas Tú encontrarás Pero entonces Debemos hacerlo muy bien Esa petición personal Que sea lo último Porque el Señor sabe Cuál es tu necesidad Antes de que algo salga De tu boca Él ya sabe Él ya tiene claro Qué es lo que va a pasar Él ya sabe Qué es eso Pero es importante Que tú también Ores por ti No se nos puede olvidar Orar por nosotros Pero que no sea Siempre lo mismo Ay Señor Vea que me gané esto Ay Señor Qué tal cosa Ay ¿Se acuerdan que les decía Que a Dios rogando Y con el mazo dando? Ay Señor Que gané el año Que gané el año Pero si no estudiaste Por Dios bendito ¿Cómo vas a orar por eso? A Dios rogando Y haciendo las cosas Señor Que me vaya bien Claro Porque es que yo estoy estudiando Porque yo estoy haciendo bien Las cosas Señor Ay que no me vayan a castigar Pues si te estás portando mal Si estás diciendo mentiras Entonces Eso no puede pasar así A Dios rogando Y con el mazo dando Entonces si yo estoy orando También tengo que actuar Ora y actúa Es lo que nos dice la palabra Ese Padre nuestro Eso que estamos meditando hoy Esa oración Nos dice Listo Ora Pero actúa Perdóname Pero yo también perdono Miren lo que está diciendo la palabra Ora y actúa Y repite eso Oro y actúa Listo Y hay una palabra Que nosotros utilizamos mucho Que esta virtualidad No nos permite escuchar mucho Y es el amén ¿Qué significa amén? Así sea Que se haga la voluntad de Dios Recordemos Alabanza Confesión Agradecimiento Intercesión Petición Amén Esa es nuestra oración Después de revestirnos De la armadura Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Y vamos a Actuar Amén Y digan un fuerte men allá En sus casas Y todos los que están viendo Este video Bueno vamos a terminar Yo les dije que iba a ser sencillito Y ya llevo como media hora Hablando aquí Pero bueno Vamos a terminar orando Y me voy a animar a cantar Hace mucho no canto Dios mío bendito Cantamos para nuestro Dios Y lo alabo Y lo alabo Lo exalto Lo glorifico Porque es mi papá Es tu papá Y oremos por ese papá Que nos da A manos llenas Tenemos un papá Que es el rey De reyes Señor de señores Que es el creador De todo Papá te reconozco Como mi papá Y Jesús te reconozco Como mi salvador Espíritu Santo También te reconozco Como mi protector Yo te confieso Yo reconozco Que me equivoco Que a veces no soy El más organizado Que digo mentiras Que a veces soy grosero Con mi papá Y con mi mamá Que a veces Oculto cosas Que he sido grosero Que no he compartido Que he sido egoísta Yo te confieso Y te reconozco Eso Señor Y que necesito De ti Pero también Te agradezco Por lo que haces Por mí Gracias porque nunca Me falta nada Te doy gracias Por mi familia Te doy gracias Por mis amigos Te doy gracias Por mi comunidad Te doy gracias Por todo lo que me das Gracias 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 Jesús Por la salvación Gracias 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 porque Si esto Este difícil Esta situación Sea difícil Tú me acompañas Y me libras De todo mal Y de todo peligro Gracias Decías Y hoy oro Hoy oramos Por aquellos Que no te conocen Por aquellos Que te necesitan Por aquellos Que no tienen Que comer Por aquellos Que no tienen Un techo Por los niños Que no pueden estudiar Por los niños Que están enfermos En clínicas Oramos por todos Ellos Señor Y oramos Por las personas Que tienen abundancia Para que su corazón Sea generoso Con los que no tienen Te entregamos Señor Esos corazones Y finalmente Señor Yo oro por Por mi vida Por mi corazón Hoy te entrego Mi corazón Te entrego Tantas cosas Que viví Durante la semana Te entrego El cansancio Te entrego También las alegrías Porque fue una semana Divertida Te entrego También mis lágrimas Te entrego Mis preocupaciones Te entrego Mis miedos Y yo sé Que tú Escuchas Mi oración Jesús Yo sé Papito Dios Que tú Escuchas Mi oración Y vamos a finalizar Cantando El Padre Nuestro Como les digo Hace mucho Mucho tiempo No canto Vamos a cantar Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Amado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Así en la tierra Ofenden Ofenden No nos dejes caer Y en la tentación Amén Y líbranos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo No nos podemos olvidar De nuestra mamá De María Porque nosotros no somos huérfanos Nosotros tenemos una mamá en el cielo Que nos ama, que nos protege Que nos cuida, que nos mima Que intercede ante Jesús por nosotros Y vamos a decir Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Vamos a repetirlo pero de corazón Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén, amén Y vamos a hacerlo todo, todo, todo Absolutamente todo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Niños, los amo Cada vez está más cerca que nos podamos encontrar Cada vez está más cerca Nos vemos dentro de ocho días ¡Chao! 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 ¡Chao!